Hola amigos como estan? este para completar el evento del haste del pollo frito les va a salir un portal asi en el mapa de este color porque son level 30 a mas y ustedes solamente se meten a ese portal como se dan cuenta es es un portal medio color rojo hay otros que son amarillos pero cualquiera de esos se pueden entrar ok y simplemente completan todo lo que les pide en este caso lo han matado al lobo rapido y asi y asi completan lo que es el evento de los portales ok matando monstruos normales en un mapa normal en el mapa que estas matando monstruos te va a salir dos tipos de portales por ejemplo este es el del infierno wolf el que parece una cara de un lobito y el otro que parece como un toro muerto es este del pollo frito ok los que son del pollo frito son esos amarillos y lo que es infierno wolf seria el rojo asi que pues nada espero que les haya ayudado solamente maten monstruos de un mapa y ya y asi asi les aparecen sus portales ojo tienen que ser level de level 33 a mas en los mapas de 33 a mas salen estos portales että al